Hola, soy Miguel Ángel Betancur Urdaneta, ese es mi nombre de pila, agente inmobiliario Realtor en el estado de Georgia, Estados Unidos, y siempre les estoy enviando información al respecto, así que quise tomarme un tiempo para hablar más de mí. Nacido y creado en Venezuela, estudié comunicación social en la universidad y me gradué de periodista en el año 2009, aunque ya en ese entonces trabajaba en el mundo inmobiliario en una empresa familiar. En el año 2015 me mudé a los Estados Unidos, donde comencé como trabajador de la construcción en el estado de Florida. En el año 2017 llegué al estado de Georgia, Atlanta, donde comencé trabajando en una pizzería, por cierto, la mejor en Metro Atlanta. Después hice lift, taxié para ganarme la vida y sostener a mi familia. Hasta que en el año 2018 obtuve mi licencia de Real Estate y estoy ejerciendo el oficio desde entonces en este país. Tengo dos hermosos hijos y una esposa maravillosa con la que recientemente cumplí 12 años de matrimonio. Vivo en Sugarhill y trabajo en Roswell, donde mi broker, Century 21 Connect Realty, tiene sus oficinas. Como cualquier inmigrante, quiero seguir creciendo al mismo tiempo que ayudo a otros a hacer negocios en el mundo de bienes traídos y educando a la comunidad alrededor de este tema que me apasiona. Soy Miguel Betancur, agente inmobiliario en Georgia. ¡Hablemos!